Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besar Para enamorarte, voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El tiempo quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más, si tú no estás, solo sé que ya no te vas Y así contigo todo el cielo y mi alma se pone bueno Mi cuerpo toca en el suelo, yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besar Para enamorarte, voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere en las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte, voy a cantarte Para enamorarte, voy a cantarte Y así contigo todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Y así contigo todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Para enamorarte, voy a cantarte Para enamorarte, voy a cantarte Gracias por ver el video.